Cariño ajeno Cariño ajeno Me causas pena Porque mi anhelo es tenerte siempre Y solamente de vez en cuando vienes a verte Ay, si no fueras casada tú Ay, si no fuera casado yo Te llevaría lejos conmigo Para estar siempre juntos los dos Si no existieran leyes sociales Ni aquel papel que un día firmamos Ya todo el mundo estaría enterado Que tú me quieres Que yo te amo Cariño ajeno Me desespera Cuando me dices Ten fe y espera Porque mi anhelo es tenerte siempre Y solamente de vez en cuando vienes a verme Cariño ajeno